Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación entre empresarios locales del País Vasco, se realizó un encuentro en la Corporación Proa Concagua. En la ocasión también se expusieron las ventajas estratégicas que presenta Los Andes como destino de inversiones en los distintos rubros. Según explicó Iker Galparzoro, la invitación es el resultado de la anterior visita que realizaron en mayo pasado a autoridades regionales a dicha zona para analizar los diferentes modelos de desarrollo que se dan en el País Vasco, el cual está basado en la cooperación público-privada. Al tiempo destacó las similitudes en ambos valles. Nosotros aquí hemos venido con una pequeña delegación de empresas, cinco empresas industriales nos están acompañando. Ellos están viendo con el conocimiento, la tecnología y la experiencia que tienen qué oportunidades de trabajo, de negocio y colaboración existen aquí. Tenemos que hacer un análisis de todos los sectores y de ver las oportunidades y las potencialidades que existen. Asimismo, reconoce que las áreas de mayor interés serían minería y turismo, destacando que el principal objetivo que se busca es que todas las áreas de desarrollo sean lo más altamente cualificadas posible. Quizás a más medio o largo plazo, sectores de actividad más relacionados con nuestra actividad industrial podría ser la minería. Estamos ahora visitando también Codelco Andina. Para la gerente de Proa Concagua, Claudia Gajardo, este encuentro es de gran importancia para replicar experiencias tanto comerciales como de cooperación. Para nosotros es una experiencia muy buena conocerlos. Esta fue una invitación que nos hizo la Secretaría Ministerial de Economía que organizó esta visita de estos españoles porque pudimos conocer esa realidad de esa agencia de desarrollo que si bien tenemos algunas similitudes con el Proa Concagua. Por su parte, para el Ceremi de Minería Alonso Retamales, la opción de establecer acuerdos sin duda que genera un mejor futuro para la gente de la zona. Al mismo tiempo, reconoció que ya en el norte del país se desarrollan iniciativas conjuntas con empresas vascas, por lo que es una real posibilidad el concretar algún acuerdo. Aunque reconoció que esto es un proceso que involucra un largo tiempo. La buena noticia para la Concagua es que podemos establecer convenios con ellos. Visitamos hoy día a Codelco como líder mundial de producción de cobre y esta zona que tiene una proyección al menos de 70 años en producción de metales. Por lo tanto, el negocio que ellos pueden visualizar a largo plazo puede ser bastante rentable para ambos países. Hay que generar capital humano para que empresas, por ejemplo, que requiere la industria minera en el mediano plazo, al año 2022, donde se requiere mucha gente para mantener los sistemas, mantener los servicios hoy día, tanto electrónicos, eléctricos, de ventilación, por ejemplo. Eso también va a traer como consecuencia que la posibilidad de que se instalen empresas también en esa área. Y ahí hay que capacitar a la gente y hay que generar el capital humano que se requiere justamente para ello. Esto tampoco es inmediato. Esto es un proceso a mediano plazo, a lo mejor a cinco o diez años, que nos permita, obviamente, generar también una industria no solamente de extracción de metales, sino que también la industria minera, con todos sus servicios que vamos a generar en el país para después exportar una vez que los metales se acaben. Además de la junta con empresarios de Proaconcagua, la delegación vasca mantuvo conversaciones con agricultores de la zona y con los encargados de turismo de la Municipalidad de los Andes y el propio alcalde.